a conocer un video revelador en el caso de la adolescente hispana que desapareció el domingo cuando estaba junto a su padre, quien poco después fue hallado calcinado cerca de su camioneta. Resulta que una cámara de seguridad captó al vehículo del padre, siendo conducido por un sujeto quien después de estacionarse le prende fuego y sale corriendo. La policía ahora considera al hombre una persona de interés en el caso. Como les informamos, todo esto pasó mientras la madre de la joven, de la joven que desapareció, se encontraba en México para someterse a una cirugía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.